Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán ya casi a mitad de semana, miércoles 19 de abril de 2023. Y arrancamos con la actualidad local como siempre y nos vamos hasta el pasado fin de semana cuando se impartía el curso de monitor de motonáutica. Un total de 10 alumnos se han visto beneficiados de este curso y han adquirido la titulación para poder trabajar en empresas de alquiler de motos de agua. El fin de semana se llevó a cabo el curso de monitor de motonáutica acción formativa gratuita organizada por el Ayuntamiento de Mogán con financiación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y el Gobierno de Canarias dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria y en colaboración con Federación Canaria de Motonáutica. Las 10 personas participantes han obtenido la titulación que les permitirá trabajar en empresas de alquiler de motos de agua. El Edificio de Servicios Sociales en Arguineguín acogió el sábado 15 de abril en horario de mañana la parte teórica del curso así como las prácticas de primeros auxilios. La tarde se centró en la parte de mecánica que fue impartida en las instalaciones de la empresa esnáutica Water Sport Tour ubicada en el muelle de Arguineguín. El domingo 16 de abril se realizaron las prácticas de salvamento en el agua concluyendo así las dos jornadas previstas del curso. Las 10 plazas disponibles de este curso fueron cubiertas logrando todas las personas participantes terminar la formación con éxito y por tanto tener el título de monitor de motonáutica. Para poder inscribirse el alumnado debía estar previamente en posesión de la licencia de navegación. Esta acción formativa se suma a otras nueve relacionadas con el sector náutico pesquero que la Concejalía de Pesca ha organizado en el último año. Se lo contábamos ayer, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias celebraba ayer su última asamblea en nuestro municipio, en el Centro Cultural El Mocan. Allí se puso en marcha el proyecto de descarbonización del destino Canary Green. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias pone en marcha el proyecto de descarbonización del destino Canary Green dotado con 8 millones de euros de los fondos Next Generation. Nuevo paso para hacer realidad un proyecto largamente perseguido por la MTC y que forma parte de los planes de sostenibilidad turística en destino. La MTC celebró en Mocan este martes la última asamblea de la legislatura que ya acaba, donde se informó de la puesta en marcha del proyecto Canary Green que reportará importante beneficio para los 13 destinos contribuyendo a la transformación y modernización de los mismos. El proyecto cuya licitación está en puerta se implementarán siguiendo cuatro ejes de actuación. Los dos primeros en una primera fase a través de proyectos piloto en diferentes ayuntamientos para luego en una segunda fase dar traslado al resto de destinos. Los otros dos ejes serán transversales y se aplicarán en todos los municipios al tiempo. El eje 1 es el de transición verde y sostenible. El eje 2 es el de mejora de la eficiencia energética. El 3 será el de transición digital y el 4 de la competitividad, dando respuestas así a las demandas de instituciones, residentes, turistas y empresas. En la asamblea celebrada en Mocan se aprovechó para hacer balance del trabajo llevado a cabo en los últimos cuatro años y fue el centro cultural el Mocan, el escenario elegido en este caso para celebrar este encuentro de cierre del mandato. Es la última asamblea que vamos a celebrar de la asociación de municipios turísticos. Ya damos por cerrado el ejercicio de estos cuatro años que se cierra aquí en el municipio de Mocan, entre ellos con varios puntos de la orden del día, destacar el cierre de las cuentas anuales de 2022, el proyecto de la descarbonización, rendir cuenta de las novedades que tenemos sobre los pliegos del proyecto Next Generation que va ya cogiendo forma y después otros aspectos a nivel interno que se tratarán desde la asociación como puede ser la actualización incluso de las cuotas de los asociados y la incorporación a futuro de otros asociados que así no los han remitido de otras islas de Canarias. En general, básicamente eso, un encuentro que dará el final de esta legislatura, un balance por supuesto de toda la gestión que se ha realizado, que no es poca, nos sentimos bastante orgullosos de que para el poco tiempo que lleva la asociación de municipios turísticos con vida hayamos conseguido tantos objetivos y los futuros que tenemos que plantear, como no puede ser con el futuro gobierno de Canarias, como va a ser el decreto de playas, la ley turística con todos los actores que están precisamente demandando la actualización de ellos y confluir determinados intereses también, materia de infraestructuras turísticas, los fondos europeos, el continuar con los fondos europeos y así como otras materias que nos vemos afectadas como estatuto de municipios turísticos. Como balance decir que realmente la asociación ha logrado en parte su objetivo en el que hay que seguir profundizando de posicionarse como interlocutor válido de lo que son los municipios turísticos, de lo que es la problemática turística en los destinos turísticos. Creo que ahí hemos conseguido algunos avances importantes, sobre todo el que sea reconocida esa interlocución con el Ministerio ha sido un camino estupendo, nos ha permitido que el año 23 sea un año de los municipios de Sol y Playa y que ha sido una reivindicación que hemos planteado nosotros. Tenemos ya un proyecto de lo que es la definición de municipios turísticos, que es un elemento clave que nos hemos propuesto. Tenemos en marcha lo que es la descarbonización, lo que llamamos la descarbonización de los destinos en Canarias, que es un proyecto que supone una inversión de 8 millones. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir proyectando y seguir reivindicando también, porque a veces seguimos con veleidades y dudas todavía sobre el papel del turismo y en Canarias si no hay turismo los platanos ya no valen. Estamos entre los destinos más rentables, con distintos niveles, pero entre los destinos más rentables y eso es lo que cuenta, eso es lo importante. La valoración tiene que ser necesariamente positiva, tiene que ver mucho con la oferta y la demanda, pero tiene que ver mucho también con la calidad del destino. Y seguimos, de enhorabuena en cuanto al turismo, Gran Canaria ha sido la isla que ha experimentado mayor crecimiento turístico de entre el resto de las islas turísticas del archipiélago. Los datos han mejorado considerablemente respecto a 2019, el año antes de la pandemia. Gran Canaria presenta el mayor crecimiento entre las distintas islas turísticas del archipiélago. En total ha recibido 1.775.731 pasajeros en los primeros tres meses del año, siendo 1.071.933 pasajeros extranjeros. El incremento porcentual en la llegada de clientes respecto a 2022 es de un 31% en términos globales y del 34% en relación al número de llegadas de pasajeros internacionales. La presencia de visitantes alemanes ha crecido un 24% respecto al pasado ejercicio y muestra una recuperación ante la crisis energética y la llamada al ahorro del gobierno bávaro. La isla recibió un 41,6% más de visitantes británicos en el último mes. Y es que la recuperación del sector en la comparativa con el ejercicio de 2019 también presenta indicadores positivos. Gran Canaria acabó el 2022 con un 10% menos de visitantes como consecuencia de la prudencia mostrada por mercados prioritarios como Alemania y los países nórdicos por la amenaza bélica en Ucrania y la dependencia de Rusia en materia energética. Y continúa la formación en el municipio. Los cursos de alfabetización digital e inserción sociolaboral empiezan en Playa de Mogán. Tras haberse celebrado ya en Arguineguín y en Puerto Rico, los cursos de alfabetización digital e inserción sociolaboral comienzan en Playa de Mogán el próximo 24 de abril y se impartirán hasta el 2 de junio. En concreto, los cursos y fechas serán los de informática básica del 24 al 28 de abril, informática avanzada del 2 al 5 de mayo, gestión de trámites online del 8 al 12 de mayo, gestión, ahorro y organización doméstica del 15 al 19 de mayo, currículum y entrevistas del 22 al 24 de mayo, autoempleo y emprendimiento el 25 y el 26 de mayo, motivación para la búsqueda de empleo el 29 y 31 de mayo y búsqueda de empleo en la red el 1 y el 2 de junio. Se desarrollarán en Centro de Formación Municipal de Playa de Mogán en los colegios antiguos, carretera Lomo Quiebre número 7. El horario en el que se impartirán será de 4 a 8 de la tarde y las inscripciones ya están disponibles. Cabe recordar que sus plazas son limitadas. Para más información e inscripción, llamar al teléfono 928 15 88 00 extensión 51 60. Y llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa en la actualidad local para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Gran Canaria comienza a poner rumbo hacia la instalación de la energía eólica marina. Tras la aprobación por parte del Gobierno Central de los primeros planes de ordenación del espacio marítimo en España, que delimitan las zonas en las que podrá desarrollarse la energía offshore, en el archipiélago se ha marcado un claro camino a seguir. Gran Canaria es la única isla con posibilidad verdadera, tal y como aseguró el presidente regional Ángel Víctor Torres. La isla así ya pone rumbo hacia la eólica marina y este mismo martes se presentó el proyecto FOCA, acrónimo de Floating Offshore Wine Canarias, promovido por la energética española Naturgi y la noruega Equinor para instalar 216 megavatios de potencia en la costa de la isla. FOCA contará así con 12 molinos que según sus promotores tienen prevista su puesta en marcha en el año 2030 y esperan que sea un parque capaz de suministrar una tercera parte de la demanda eléctrica de Gran Canaria, así como reducir las emisiones de CO2 equivalente a 350.000 coches. Una instalación que podrá generar una potencia de 216 megavatios y supondrá una inversión de en torno a 900 millones de euros, si bien aún se encuentran pendientes de que el Ministerio de Transición Ecológica apruebe la regulación y ponga en marcha la subasta. Los planes previstos son instalar la docena de molinos a entre 8 y 16 kilómetros de distancia de la costa de Gran Canaria en plataformas flotantes de acero aseguradas al fondo marino por cables a profundidades de entre 200 y 600 metros. Además, conectaría a la red de transporte a través de la subestación de Barranco de Tirajana 3 de Red Eléctrica Española y se desarrollaría con tecnología de plataforma flotante semisumergible. El uso residencial de los apartamentos en Canarias continúa levantando ampollas entre los propietarios y las patronales del sector. La Ley Turística del año 2013, aprobada por Paulino Rivero como presidente del Gobierno de Canarias en su segundo mandato, obliga a dedicar estos inmuebles al uso turístico establecido por el planeamiento urbanístico, por más que el afectado indique que tiene derecho a la propiedad. Esto supone que aquellos propietarios de apartamentos cuyo suelo en el que se construyen es catalogado en el ordenamiento urbanístico como uso turístico, no pueden tratar de transformarlo en un uso residencial. No obstante, existe una excepción. Aquellos que demuestren que hacen un uso residencial de su apartamento desde antes del año 2017 quedan libres de posibles sanciones futuras. Una situación específica que se introdujo en la propia normativa pensando en el grave problema que se produciría en islas como Gran Canaria, donde la propiedad de los complejos vacacionales ha estado muy atomizada desde hace décadas y son muchos los dueños que no explotan su apartamento sino que lo usan como primera o segunda residencia e incluso empadronándose. Tras las seis primeras sanciones impuestas por la Consejería de Turismo, los propietarios han alzado la voz al entender que la legislación favorece a los explotadores turísticos y deja sin opciones a los propietarios y entienden que se trata de una vulneración constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la propiedad y la libre residencia. Por su parte, la patronal asegura que no se produce tal vulneración y que esta situación ha provocado la pérdida de 591 millones de euros anuales solo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El candidato del Partido Socialista al Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, considera que Dreamland es una buena noticia para el interés general de la isla. En declaraciones a los medios de comunicación antes de su encuentro con la Confederación Canaria de Empresarios, Hidalgo ha destacado que si Dreamland se lleva al Cabildo para declararlo de interés general es precisamente para poder salvar los problemas que puede haber desde el punto de vista del planeamiento de Telde, aunque estima que el lugar donde se va a implantar el campo de golf del Cortijo es el ideal. El candidato ha puesto en valor que Dreamland aporta tres patas del ámbito económico, como es la apuesta decidida por la inversión pública en materia de empresas del sector audiovisual, así como la formación y el parque temático, que servirá de complemento a la oferta turística. A su juicio, hay que abordar este proyecto desde el punto de vista de la legalidad y asesorar a sus promotores para que sean capaces de instalarse y facilitarlo en la medida de lo posible. En lo relativo al sector audiovisual, ha subrayado que las especificidades fiscales que tiene Canarias lo han facilitado y debemos potenciarlo en Gran Canaria, porque es un sector determinante ligado a la producción audiovisual y a la implantación de empresas. Por su parte, ha dicho, la formación es determinante para el futuro, porque instruir a los trabajadores del futuro de este sector ayudará a una industria sólida. Y en turismo, Canarias se convierte en la tercera comunidad con mayor número de pasaje aéreo en el mes de marzo. España recibió en total más de 6,5 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 30% más que en el año 2022 y el segundo mes con la mayor cifra desde el año 2000, según los datos difundidos por Tour España, que reflejan que Canarias, con un 20,2%, fue la tercera comunidad que más viajeros foráneos recibió. En volumen, Reino Unido fue el primer emisor de pasajeros en marzo, con un crecimiento del 33,3% anual. Con estos datos, el país británico representa el 21,9% de la cuota total de llegadas. La llegada de pasajeros británicos repercutió también en todas las comunidades autónomas, especialmente en el archipiélago, que fue el destino para el 35,7%. Alemania se mantuvo en segunda posición, con un aumento del 19% y que ha beneficiado también especialmente a Canarias. Comparando con las cifras del año 2022, los mercados que registraron un mayor incremento fueron Portugal, con un 63,2%, seguido de Estados Unidos e Irlanda, con un 42,9% y 38,9% respectivamente. Muchísimas gracias, Adrián. Y nosotros vamos con la actualidad deportiva. Esta mañana se presentaba en rueda de prensa la Anfi Chale Mogán Gran Canaria 2023. Será su séptima edición y tendrá lugar el próximo 22 de abril. Además, este año bate récord de profesionales triatletas que participarán con un total de 70 inscritos. El triatlón anfi Chale Mogán Gran Canaria ha logrado hacer récord en este 2023 con la mayor cifra de deportistas profesionales de su historia. Con 450 deportistas y más de 70 profesionales, el único triatlón internacional de Gran Canaria abre oficialmente y a nivel mundial la temporada para la gran mayoría de los deportistas top del mundo. Este sábado 22 de abril, en dos distancias, la distancia corta y la media distancia, Gran Canaria vivirá un gran espectáculo deportivo con la élite internacional y nombres como Patrick Lange, Sam Lido, Aaron Royle, Florian Engel o Enhau. El Anfi Chale Mogán Gran Canaria ya supera los 450 inscritos de más de 30 nacionalidades diferentes en sus dos modalidades. En la distancia corta, el título se decide entre los más rápidos en recorrer 1,9 kilómetros a nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera, y 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de carrera en el caso de la media distancia, la prueba reina que reunirá a los mejores del mundo de esta modalidad deportiva. Es seguir creciendo con un evento que al final coloca a nuestro municipio, la Isla de Gran Canaria, en el destino internacional. Tenemos dentro del calendario muchísimas pruebas de diferentes carácteres, tanto local, regional como insular, pero en este caso hablamos de un evento de lo que queremos es, de alguna manera, que Mogán sea reflejado en el resto de Europa. Por eso elegimos esta disciplina, por eso es triatlón y no es otra disciplina deportiva, porque el triatletra dentro de la sección de entrenamiento y ciclismo, durante la temporada de invierno, necesita con garantías recurrir a lugares donde las carreteras sean seguras y efectivamente que la acompañe un clima como el que nosotros podemos presumir aquí los 365 días del año. La especialidad de esta edición es que hay muchísimo número de triatletas profesionales, como tú comentabas, más de 70, y eso puede hacer las delicias de esta séptima edición de la Amphichal en Mogán Gran Canaria. En esta semana previa y semanas posteriores a la celebración de la Amphichal en Mogán Gran Canaria, la prensa internacional de todos estos triatletas va a generar noticias nombrando a Mogán en sus diferentes medios en países extranjeros. Para la Consejería de Deporte, la verdad que es un día especial, es un día feliz, es una séptima edición, el número de la suerte para muchas personas, pero la suerte es para todos los Gran Canarios, porque Gran Canaria se convierte en esta isla europea del deporte, una prueba consolidada que va a traer a más de 500 deportistas, más de 70 profesionales venidos hasta de Australia, de Hawái, de cualquier rincón del mundo, más de 22 nacionalidades, con todos estos datos, y sobre todo en un escenario como es Anfi, aquí en el municipio de Mogán, es todo un éxito asegurado y es todo un reconocimiento al trabajo que desde los patrocinadores privados, desde Anfi, desde el Cabildo de Gran Canaria a través de su consejería, y por supuesto desde el Ayuntamiento de Mogán y su Consejería de Deporte, es un éxito para que todos podamos sentirnos orgullosos, sentirnos satisfechos del trabajo que estamos haciendo, no conformarnos, no conformarnos, tenemos que ya seguir trabajando y empezar a trabajar para la octava edición, pero sobre todo tenemos que disfrutar el presente, tenemos que disfrutar esta séptima edición, y espero y deseo que todos los que vengan a Gran Canaria se lleven un magnífico recuerdo y una magnífica estancia en nuestra isla, y aquí en Anfi, que es un paraíso en Gran Canaria. Llegamos al tiempo, la EMET ha anunciado lluvias dispersas por Gran Canaria, pero lo que viene haciendo el municipio de Mogán se resiste a darles la bienvenida. Vamos a conocer la predicción para mañana. La predicción del tiempo para mañana jueves en Canaria será de intervalos nubosos con nubosidad de evolución en zonas de interior y vertiente sur por la tarde, temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso, en Lanzarote y Fuerteventura viento del noroeste flojo a moderado, y en el resto de islas viento de componente norte flojo con brisas en costa. En la isla de Gran Canaria se esperan en el norte y nordeste cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos matinales tendiendo a cielos nubosos a últimas horas. En el resto cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en zonas de interior y vertiente sur y baja probabilidad alguna lluvia débil y ocasional por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligeros descenso, especialmente las mínimas en zonas altas y vertiente sur. Viento de componente norte moderado tendiendo flojo por la mañana y brisas en costa. En el municipio de Mogán tendremos unas jornadas con cielos nubosos que tenderán a despejarse con la llegada de la tarde. Temperaturas en ligeros descenso registrándose mínimas de 13 grados y máximas de 23. Viento de intensidad más floja registrándose rayas de dirección suroeste y oeste durante la tarde. Hacemos ahora nuestro habitual repaso por internet para conocer los vídeos que más están dando de qué hablar y darlos a conocer en nuestra sección visto en redes. Uno de los vídeos que más está ahora mismo rondando las redes es el de Alejandro Sanz que en un concierto tropezaba con su guitarrista y éste se iba al suelo. Lo más curioso es que en ningún momento paró de tocar el instrumento y siguió adelante con el concierto tanto el artista como el guitarrista. Y el siguiente vídeo sacude las redes sobre todo en China porque lo que están viendo ha sucedido allí. Un conductor conduce en su coche con una colmena en el interior pegada a su techo. Le queda justo encima de su cabeza. Pese a todo, asombra la tranquilidad con la que conduce como si nada estuviera pasando. Entramos ya a la recta final de nuestros informativos por hoy pero no nos vamos sin antes recordarles como cada miércoles que hoy vuelve el salpique, esta vez con Eduardo Manzano. Eduardo Manzano es un miembro del colectivo de Maricas Rurales cuyos compañeros ya han visitado anteriormente el programa que conduce nuestro compañero Eduardo Ramírez. Hoy tratarán la homofobia y especialmente el caso personal que sufrió el invitado en su anterior puesto de trabajo. Esta noche a partir de las 9 y media de la noche podrán ver la entrevista en Radio Televisión Mogán y como siempre en todas nuestras redes sociales donde permanecerán indefinidamente. Sufrí unos insultos supuestamente, supuestamente lo denuncié ante la empresa. Es que nunca he hablado de ellos, ¿vale? Supuestamente hubo ataque homofóbico por yo denunciarlo, perdón, acoso supuestamente. Es tanto, tanto lo que te daño, que te hace que te cuestiona hasta tu propia sexualidad. Lo malviví yo, y tengo que decir supuestamente, porque si no, a la salida de este programa, ¿me entiendes? Me veo yo ingresando a los saltos negros, que es lo que me faltaba ya. Por favor, denuncie. Que lo pasamos mal, sí, pero se tiene que hacer justicia. Yo acudí a los colectivos LGTBI. Acudí primeramente a un colectivo, en el cual me ofrecieron también un apoyo psicológico, y cuando se vieron comprometidos, en el sentido de acudir conmigo al juzgado o demás, bueno, se perdieron. Me vendieron. Nosotros nos calificamos como colectivos de despacho. O sea, bajo mis malas experiencias que tuve, ¿vale? Porque me vendieron la moto, cariño, bueno, aquello fue tremendo, ¿sabes? Y en la hora de la verdad se perdieron. Se han convertido en empresas de trabajo temporal. ¿Debería haber un observatorio que esté pendiente de las sustentadoras, subvenciones del trabajo? Sí. Ellos presentan informes, presentan esto, presentan proyectos, pero que vean la realidad del proyecto. Ahora sí, hemos llegado ya al final de nuestros informativos por hoy. Hasta aquí la actualidad. Como siempre, darles las gracias por estar ahí y confiárnosla. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Sean felices. Hasta entonces. Hasta entonces.